Hola. Hola, Alvanti. Ángela, ¿cómo estás? Estoy muy feliz y creo que tú también deberías estarlo porque nos han nominado a unos premios. Ángela, ¿no te lo han dicho? ¿Qué? Nos han descalificado por tramposas. ¿Qué? Nos han descalificado. Yo pensaba que te lo habían dicho, Gloria y Eva, nos han descalificado. No. Que no, que es broma. A mí estos sustos no, porque me da un parraque, yo ya tengo una edad y a mí estas cosas no me sientan nada bien. Es que a mí me gusta mucho un susto porque estamos en las poquísimas. Es que tú sabes cómo yo voy a celebrar Halloween este año, que a mí me encanta que yo me meto todas las películas de los 80 de miedo. ¿Y sabes lo que voy a hacer este año? ¿Qué? Pues cenar McDonald's. ¡Anda! Porque es que además del 21 de octubre al 3 de noviembre vais a tener ofertas especiales en la aplicación de My McDonald's, que es nuestra aplicación favorita. Absolutamente. Tú esos días abres la aplicación y puedes jugar a truco o trato en la Fantamansion. Vale. ¿Puedo elegir? Venga, truco o trato, Ángela. Truco. Vale, pues si eliges trucos has hecho genial porque vas a poder jugar al cazafantasmas y ganar premios como, por ejemplo, un viaje a Transilvania. O sea, lo del viaje me mola, pero lo de cazafantasmas yo ya no estoy en esa época de mi vida. Venga. Siento decírtelo. Entonces me voy a ir a... si elige el truco, pues trato. Vale, trato. No pasa nada, está genial también porque todos los días tienes ofertas increíbles en la aplicación que puedes canjear. Todos los días. Por ejemplo, esta hamburguesita, esta patadita buena que me voy a comer una ahora mismo y esa fantita pequeña, todo 5 euros. O sea, que yo me puedo meter cada día y cada día hay ofertas. Cada día. ¿Y sabes también lo que pasa cada día? A ver qué pasa cada día. Que cada día nos podéis votar para que ganemos un jefeta. Oye, yo creo que esta nominación estamos muy agradecidas, la verdad, pero ya tocaba, ¿no? O sea, digo, es que si no, si nos iban a dar un premio iba a ser póstumo porque llevamos ya aquí 5 años. Bueno, vamos a hacer 5 años. A la trayectoria como en los Goya. Igual, en plan, a lo mejor trayectoria. Claro. Eso hay que estirar la pata casi para que te lo den. Yo creo que deberíamos hacer campaña electoral. ¿Te parece? ¿Hacemos cosplay de político? Pam, 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 pam. Bueno, mejor tirín, tirín, tirín. No, no, no. Ah, perdón, perdón, me he confundido. No. Estamos, para quien solo nos está escuchando, poniéndonos unas hermosas gafitas de personas inteligentes y unas buenas... ¿Esas gafas tú de dónde las has sacado? Parece el Harry Potter. Estas me las han dado en un evento al que fuimos, que pasaron muchas cosas en ese evento y hemos criticado mucho en este podcast. Ah, perdón, pues entonces nos encanta. Pues somos de repente Harry Potter con nuestras americanas y nuestras gafitas porque ¿qué vamos a hacer? Meeting, campaña electoral. Yo no quiero meterme con nuestros rivales. No. Vamos a ver, estamos nominadas contra... Bueno, con, vamos a decir con porque vamos a unar fuerzas. Esto es una hermandad. Somos el podcast del año, que estamos nominadas en los GZ, que se ven en Divinity, que no van a poder ver en la tele, que yo esto a mi familia le hace mucha ilusión. ¿Es que esto? Bueno, esto es muy fuerte. ¿Qué vestidos nos vamos a poner? Claro, es que yo lo primero que pensé fue, habrá que currarse un buen look, hay que servir. Porque ganar no vamos a ganar. No, no, porque como hagamos los looks que yo hago para el Dresto Impress, pues vamos a ir muy mal, muy mal. Pero bueno, estamos nominadas con... Tómatelo con Vino. Compañeras. Con Nude Project. Muy bien. Y con... Chusoy Briten, compañeros. Chusoy Briten, que es... Poco se habla. Poco se habla. Un 10. Me ha ido las dos. Compañeros. Poco se habla. Tiene un Ondas. Sí. Y poco se habla de que deberíamos nosotras ganar este premio, ¿no? No creéis. Tómatelo con Vino, después de que ganemos. Y Nude Project, a ganar nosotras. Entonces, esta intro simplemente nos tenéis que votar. O sea, ya está. Nos tenéis que votar y es verdad que nuestros tintes políticos y los tintes políticos de las personas que están nominadas con nosotras son un poco afines, diría yo. Diferentes. Sí, diferentes, pero en la variedad está la virtud también. Pero si queremos frenar a la ultraderecha, también un voto en los Gen Z Awards creo que hay que hacerlo. El Pueblo Unido jamás será vencido. Lo hizo Francia. Chicas, ¿vais a dejar que os ganen los franceses? No. Vosotras sois más que los franceses, ¿o no? No, 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 no. Madre mía, si es que no es lo que no vamos a ganar, es que nos van a cancelar después de este capítulo. No, hombre. Porque yo... A ver, partimos en una gran desventaja si comparamos los seguidores. Sí. Pero vamos a ser mucho más pesadas. Correcto. Entonces, yo creo que ahí está la cosa. Y nosotras, con cero posibilidades de ganar, ¿qué pasa? Cuando tú no tienes medios, pues inventas. ¿Cómo es un refrán que dice esto? No lo sé. Pero es que te iba a decir, ante la duda la más te duda. Entonces ganas tú. Correcto. ¿Ves? Hemos ganado. Ya está. No, pero que cuando te faltan medios, pues te sale la estrategia, la chispa, la trampa. Cuando se abre, no se cierra una puerta, se abre una ventana. Por ejemplo. Y nosotras, pues a falta de medios y por lo tanto de gente que nos vote, hemos adivinado cosas respecto al método electoral. No, es que nos van a echar. La democracia tiene fallas. ¿Es así? La democracia tiene fallas. Y este sistema, igual que la ley DONT, tiene lugares en los que de repente se cuelan las cosas. Que se puede hacer estrategia. Por ejemplo, se puede votar, chicas, una vez al día. Desde distintos dispositivos. Si una chica consiguió enviar un tuit desde una nevera, espero que vosotras podáis votarnos desde el airfryer. Gracias. Y luego, yo ya no puedo dar más cosas porque de verdad iba a ser una predicción y no una broma que nos descalifiquen por tramposas. No, pero que nos han contado que si tú abres una pestaña de incógnito... Que lo hagan y que luego voten y refresquen la página. Pues tú votas ahí y si refrescas, pues a veces pasan cosas. Yo creo que los políticos hacen mucho uso de estrategias y de mentiras. Y también te digo, nuestra estrategia, por un lado, es la de las trampas, pero por otro lado es la de la pena. O sea, chicos, es que no nos han dado nunca nada. Absolutamente nada. Somos el segundo plato, incluso el postre siempre, de todos los saraos. Sí, por favor. Ángela, ¿tú ganabas medallas en las Olimpiadas del cole? No, la de... Bueno, te daban una figurita por participar. Yo también tenía esa. La que ganaba todo el mundo. Es como si no se la dan a nadie. Claro, es que yo qué he ganado en la vida. El cariño de toda esta gente. Sí, el cariño de toda esta gente está claro. Pero que es el cariño de mucha menos gente. Veo al equipo votando muy bien. Vamos. Todo el mundo votando. Porque Hipiscutra es su cumple. Que está votando a otro. Que ha votado a otro. Que ha votado a otro. No, no, no. Mira, mira, mira. Es que... Votando en directo a todo el mundo. Así es como me gusta. No, es que como votes a esa persona te quedas sin piernas. O sea, tú verás lo que haces. También tengo que decir que los políticos prometen cosas que luego nunca pueden cumplir. Yo he buscado tres muy locas. Vale. Pero que pensemos algo que prometer. En plan, si ganamos, ya no habrá que esperar cinco segundos para saltar el anuncio de YouTube. Hay que prometer. Aunque sea mentira. Vale. No, pero yo promos voy a seguir haciendo, ¿eh? O sea, no voy a dejar bien claro. Pero, por ejemplo, ¿sabes qué? En Teguise, Lanzarote, alguien que se presentó a la alcaldía del pueblo dijo que si ganaba iba a hacer que el amor por Teguise llegara a todos los hogares y todo el mundo que se quisiera tatuar la palabra Teguise se tatuaría gratis. ¿Qué? Me parece un ideón. Es que creo que deberíamos de ofrecer tatuar Kipit Kutte gratis. Todo el mundo que se quiera tatuar Kipit Kutte en una nalga, en la izquierda, lo podemos gestionar. Un tatuador un día. Vale. Lo pagamos a medias. Un tatuador y hacemos la fiesta del tatuaje. Sí ganamos. Vale. Yo conozco un tatuador. Me pongo en contacto. Por ejemplo, hubo un momento en que un presidente provincial del PP en la provincia de Zaragoza para hacer que la vida rural fuera más espléndida prometió que si ganaba las elecciones iba a pagar a 0,80 cada conejo que la gente cazase. Bueno, son estrategias. Eso es real. Un tío dijo, si me votáis... Bueno, Alvise dijo que os voy a dar mi sueldo y le votaron. Es que yo ya no sé de qué me sorprendo. Ya, la verdad. Pues pagaba a 0,80 al conejo cazado. Pues me parece poco, ¿no? Bueno, en la vida de un conejo son solo 80 céntimos. Dilo, animalistas. Encima, Greenpeace también. Vótanos, coño, vótanos. Demagoga. Sí, sí lo soy. Y por último, hubo un presidente que prometió que si ganaba, tú siempre desde tu ventana de tu casa ibas a ver tres árboles. Ni uno, ni dos, ni tres, sino tres. Ni uno, ni dos, sino tres. Pero yo dije, ¿y si alguien que vive en un pisito interior con vistas a un patio de luces? Pues te planta tres árboles ahí dentro en el patio de luces y se queda tan pichi, ¿eh? Tres árboles. Entonces, ¿nos de las que vamos a plantar, tía? Hay que pensar algo. Aventos de Navidad. Yo es que no soy muy navideña. También te digo que se le ocurren un poco. O sea, que la gente ya damos y servimos bastante como para seguir ofreciendo. O sea, ahora esto es un toma y daca, ¿no? Ahora nos tendrán que dar ellos a nosotras. Estoy de acuerdo. Un botito, que es un botito. Eso es verdad, que no te piden. Y que son 20. ¿Qué? Yo pensé que te iba a pedir registrarte, poner tu mail. Nada, nada. Es sencillísimo. Click y punch. Y gratis. Gratis. En esa vida no hay nada. Gratis. Lo que dan gratis hay que aprovecharlo solo porque es gratis. Y, por cierto, voy a hacerme autopromo porque cuando nos vayamos a probar los vestidos, tal, como yo ahora soy youtuber, pues yo voy a grabar todo para mi canal de YouTube. Entonces, ahí lo veréis todo. Probeba de novias. 27 vestidos. Próximamente, youtube.com barra Ángela Enche. Exacto. Ahí os quiero a todas. Ángela, reconócelo. ¿Has pensado mientras te duchabas en uno de estos pensamientos, duchas largas, qué discurso vas a dar si ganas? Sí, sí. Y tengo una cosa que te va a emocionar. Ay, ay, ay. Sí, ganamos. Es que yo también lo he pensado. Yo ya lo tengo hecho. Un poquito de emoción, un poquito de agradecer. Es que vas a hablar tú primero y van a bajar el micro en plan, es que esta chica ya ha hablado muchísimo y yo no voy a poder decir nada. Empiezas tú. Yo me quedo el final. Yo me quedo los segundos de que nos echan. No, no, yo quiero el final. Ah, bueno, pues empiezo yo. Pero que no te alargues demasiado. Todo no se puede, Ángela. O el final o alargarse. Yo no me puedes pedir que corte mis alas. O sea, puedes 30 segundos. 30 segundos porque es que realmente a la gente no le interesan los agradecimientos. No, porque yo voy a ser muy emotiva. No, pero la gente está en plan a ver si hay otro premio y a ver si empieza ya el cóctel. Bueno, pero la gente que va a votar por nosotras quiere ver, porque vamos a decir algo grande, y esto solo va a suceder si nos votáis. Bueno, Ángela, yo creo que nos ha quedado una campaña preciosa. Yo creo que sí, la verdad. Y divertida, ¿eh? Muy bien. Estamos para ganarlo todo. Sí. Ganaríamos todo. Ganaríamos cualquier concurso, cualquier... Cualquier OTE ganaríamos. Anda. Por cierto. Los invitados de hoy se vienen. Así que vamos con ellos. Desde Zaragoza y Bilbao cruzaron la pasarela directos a nuestros corazones. Por separado nos conquistaron con lo que no ves de mí y rompe olas, pero juntos nos han destellado del todo. Siempre que abres Twitter se está hablando de ellos. Y hoy vienen a parlotear bien, bien con nosotras a Kipit Cutre, Juanjo y Martín. ¡Vamos! Gracias. Chicos, qué ilusión. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotras. Además, hemos sido las primeras. Es verdad. Hoy empiezo a plomo. ¿Cómo estáis? Bien. Bien. Con energía. Bien. La vais a necesitar porque viene mucho trote. Sí, sí. Viene mucha entrevista, entonces hemos intentado que sean preguntas que no se vayan a repetir mucho. Bueno, desde luego, como se sona primero, no se van a repetir. Los demás nos copiarán. Exacto, totalmente. Como os han hecho miles de entrevistas y os habrán presentado de muchas formas, queremos que os presentéis el uno al otro. Vale. Este es lo primero. Bueno. ¿Empiezo o empiezo? Empiezo. Bueno, pues aquí tenemos a Martín Urrutia. Él tiene 19 años, viene de un pueblecito del País Vasco, Las Arenas, de hecho. Y nada, pues salió de Operación Triunfo y cumplió uno de sus mayores sueños, como fue pues dar con los Javis y poder empezar una producción con ellos, como es Mariliendre. Además, también va a empezar a hacer música. Ya fue un exitazo su primer single, Rompeolas, el más escuchado de todos los singles de Operación Triunfo. Y nada, ha conocido a una persona muy maravillosa. Llamada. ¿Llamada? JJ Bonamua. ¡Wow! Juanjo Bona. Un chico proveniente de Magallón, un pueblo de Aragón, de mil habitantes, amante de la J y del folclore y de la música, evidentemente. Que después de Operación Triunfo ha conseguido encandilar a todo el público de España. Y de la TAM. Dilo. Y del mundo entero. Y se dispone a hacer un disco muy especial, desde el corazón y sus raíces, con mucha jota y con su pasión clara por las raíces de su pueblo y de su zona. Y que... pues es muy majo. ¡Oh! Oye, y nos vais a quitar el puesto. Lo habéis hecho genial. Es que ya uno lleva... Sí, estamos en el centro de la edad, ¿no? Y chicos, ahora habéis sacado el destello. Queremos preguntaros, o sea, ¿de dónde ha surgido esta canción? ¿Cómo ha surgido el trabajar juntos? Vale. Venga. Pues, en verdad la idea siempre estuvo. Sí. Obviamente teníamos que hacer algo juntos, porque Garon y Nos, pues, es muy bonita, pero es nuestra también, pero no es nuestra, ¿sabes? Y teniendo la oportunidad de poder hacer una canción juntos, porque es verdad que ahora mismo la teníamos, pues era como cuanto antes mejor. Porque creíamos que era muy especial, joder, en una pareja, pues, los dos ser cantantes, Sí. Aprovechar la oportunidad de hacer una canción juntos, eso creo que es algo guay. Entonces lo llevamos a cabo. ¿Os acordáis de la primera vez que surgió el primer destellito de esta canción? ¿En qué momento surgió? Por supuesto. Sí. Hay dos momentos. Vale. Y son... Yo, bueno, me acuerdo del primero, cuando estaba lloviendo en casa, cuéntalo tú. Ah, vale. El primero fue un día en casa de lluvia a saco, de esos que no suele haber en Madrid, en plan... De esos que está súper a gusto en casa como de lluvia. Sí, con la mantita. Sí, y de repente como que estábamos inspirados y pensamos en como en la idea de hacer una canción, en el concepto que podía tener, pensamos en la tormenta y pensamos que la tormenta era bastante como somos, que podía asociarse bastante a nuestras personalidades de mucha, pues lo que es una tormenta de carga eléctrica. Sí, absolutamente. Que puede ser más juanjo por su personalidad y luego más la calma y tal. Igual, puede ser más para afuera yo. Entonces, como concepto que he contado una historia de los dos, era guay la tormenta. Sí. Y porque visualmente también nos gustaba, la verdad. Y yo también recuerdo que la primera parte de la letra que se nos ocurrió fue el día que dimos el plegón del orgullo, que luego cenamos con Kera y Violeta y la gente universal en un restaurante y estando ahí sentados empezamos a escribir en notas, no sé por qué, pues no sé a quién se le ocurrió, creo que a mí. Bueno, pues empezamos a escribir las primeras fases del estribillo en conjunto. Lo de cuatro segundos para que suene el trueno, cuatro segundos, hace cuatro segundos que vimos el relámpago, era en su día. Luego el destello vino más tarde. ¡Qué fuerte! Sí. Y de ahí ya el caos con los títulos, porque esto ha sido una odisea. El naming, ¿no? O sea, porque hemos pasado por 180 títulos. Sí. ¿Cómo podría haberse llamado? A ver. Joaimo Endes del equipo que... La primera opción era... La primera opción era cuatro segundos. No, era tormenta. No, era cuatro segundos. Bueno. Bueno, la segunda. Bueno, la segunda era tormenta. Sí, cuatro segundos. Luego valoramos la tormenta, algo como más que el título ya visualmente te diera algo. Bueno, cuatro segundos es verdad que era el gancho un poco de la canción, pero queríamos algo más. Entonces buscamos... O sea, yo sabía que el nombre del olor a la lluvia tenía un nombre. Ah, sí. Petricor. ¡Petricor! ¿Lo sabes? Es lista, ¿eh? Esta chica. Pues claro. Lo buscamos y fue como... Si pensamos en la mano nadie va a saber qué es estricor. Es una de todo menos bonita. Y aparte que tampoco es una palabra bonita. A mí me mola. A mí las palabras raras me gustan. Es rara, pero era como demasiado rara, ¿sabes? Queríamos algo como más bonito auditivo. O sea, petricor. Y luego, mucho más... El petricor. Es que no suena igual que el destello, sinceramente. El petricor no, pero como petricor. Petricor igual en un álbum con más canciones. Igual no es singel, ¿no? El petricor. Venirse muy arriba. Pero hay más. Tal vez me he pensado en No hay vuelta atrás, ya está. Ya está. Esto valora siempre mucho, ¿no? Luego, el trueno, el destello. O sea... No, Noche de destellos. Todas las te metimos en IA, en plan en ChatGPT. Y tú, los que hablen de esto y mogollón. Esta mañana estábamos hablando de esto, de que ChatGPT te da las ideas de todo. Y al final... Y al final, sí. A última hora. Porque fue el destello. El día de antes. Mira, como ya vos lo decís un nombre o... O se llamará Petricor. O se llamará... Y el momento del silbido. Hay muchísimas teorías sobre qué significa, qué es, de dónde surge. A ver, claro. Bueno, dale tú. Bueno. Claro, aparte de todo el concepto de la tormenta... Qué tranquilidad, ¿no? Estoy tranquilo. Ah, sí, qué bien. Es que siempre que cuento esto estoy como... O sea, siempre que vengo corriendo. Pues lo vamos a contar bien. Sí, no hemos tenido tiempo de contarlo bien todavía. Estaba eso, la mayoría de la tormenta. La energía, la calma, tal. El concepto muy bonito visualmente. Luego, pues contar una historia de amor contada de otra manera. Eso, pues la forma de la letra también no es muy común. Y ya otra de las cosas que también nos gustaba, y es que, bueno, pues Nayar en su día nos bautizó. Claro, como los agapornis, como los pájaros y demás. Claro. Y el rollito este de los pájaros también lo queríamos añadir de alguna forma. Y, pues claro, no sé cómo ahora mismo... Bueno, ah, sí, se le ocurrió a hidroguenes, claro. Rollo los Juegos del Hambre, ¿no? Cuando hacen el... Sí, sí, sí. Seis Katniss Everdeen. O sea, hidroguenes han sido increíbles porque son como... No, no, esta cuanta producción y composición son como súper ingeniosos. Hombre, y es que el vídeo, o sea, visualmente, a mí me parece una pasada. ¿Habéis participado en el proceso creativo del vídeo? Sí, sí, justo nos hicimos... Abrimos un Pinterest junto y fue empezar a meter a la vez cosas sin pensar. Y es que metíamos, literalmente, mismo vibe. ¡Qué guay! Y luego Fede Manía, que fue el director, lo entendió perfectamente, nos pasó unas referencias... Al minuto, ya hicimos una llamada con él y empezamos a contarle, pero muy brevemente... Que lo vio todo, vaya. Nos pasó referencias... Qué guay entenderse tanto, ¿eh? Y fue como, vale, es esto. Es precioso, yo cuando lo vi pensé, ¿esto tiene que ser cine? O hecho con cámara de cine de... Es chulo. Antigua, no lo sé, o sea, es precioso. Es que luego está Neelam también, que ha sido también la chica de fotografía. Sí, es maravillosa Neelam, yo la conozco y... Y también usaba técnicas súper guay, bueno, les contaremos... Bueno, os cuento ya. Como vaselina en... Bueno, que sí, igual es súper básico hacer eso, pero vaya. Pero que trabaja mucho como para la sensación de destello, curiosamente. Las luces, la definición de luces, es muy chulo lo que hace. Como la distinta textura en un vídeo, es muy chulo. Y el rebaje también tiene sus historietas. Sí, fue muy helador. ¿Hacía frío? Fue muy duro. Queríamos pillar cachos de noche, porque era un poco así como oscuro. Y estuvimos rodando hasta las cinco. Entonces nos fuimos a un bosque. Bueno, alguna que otra noche hemos estado hasta las cinco y no nos hemos quejado. Sí, 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 porque tenemos que estar en camiseta rodando. Entonces hacía muchísimo frío. Y lo peor, es que lo peor es esto. Que nos llevamos de vacaciones al día siguiente, a las diez y media de la mañana. Entonces nos fuimos sin dormir. De empalme. Bueno, y luego... Tuvimos una hora, espera. Tuvimos una hora entre que llegábamos a casa y nos salía el avión. Entonces llegábamos a casa, pues hice unos huevos super vueltos allí, medio dormidos, nos duchábamos, no había manera de espabilar el cuerpo. Claro. En un momento estaba como bajón, luego como que nos activábamos... Fue horrible. Cuando estás tan cansado que se te pasa la tuerca. Sí, sí. Pero menos mal que mereció la pena, pero muchísimo. Sí, sí, por favor. El rodaje fue muy especial. Luego estuvimos ahí todo el equipo cenando lentejas, en plan de lata y tal, como si fuera un camping. En medio de un campo. Y te aparecía un ciervo por ahí. ¡Hala, qué mágico! Un zorro, un zorro. En plan, un espectro pato. Pero yo me suena ver un ciervo. Nos fuimos por la carretera y apareció un ciervo y luego apareció un zorro, en plan. Un zorro se nos acercó, sí. Un zorro se acercó. ¡Qué fuerte! ¡Qué mágico! Casi salió un zorro en el vídeo. Y decíais que os entendisteis mucho con todo el equipo y todo, pero también imagino que si hay momentos... Nosotros, por ejemplo, somos muy amigas y trabajamos juntas. Cuando hay mucha confianza, trabajar juntos también es complicado. Obviamente. Obviamente. Sí, sin duda. ¿Ha habido algún encontronazo? ¿Ha habido algo que de repente se hace complicado? Sí, pero es parte del proceso. En plan, hay veces que estamos más compenetrados, más motivados. A veces chocamos más. Es verdad que yo creo que como al trabajar con hidrogenes y a ver cuatro mentes pensantes, que ellos encima también son pareja, pues no sé, ha habido como bastante feeling. Entonces, fue... Realmente no hemos chocado muchísimo justo con el vídeo. Es como... Ya, yo creo que lo bueno es que también te conoces tanto que dices, vale, sé que esta persona hoy no tiene el mejor de sus días, pero también le quiero así, así que... No, no, hemos estado bastante como a una con este proyecto, la verdad. Sí, sí, motivados, porque se veía que coge un camino como muy especial desde el principio. Y qué guay poder encontrar, porque siento que musicalmente tenéis dos estilos muy marcados cada uno y podré encontrar como ese punto medio en el que los dos estéis representados, en el que la canción hable de los dos y hable también como de los dos por separado y de los dos juntos, ¿no? 100%. Eso es muy bonito. Sí, porque... Sí, claro, yo estoy justo ahora en medio del proceso creativo de mi disco, que tiene folclore, tiene pop, y esa fusión y muchas otras cosas, pero queríamos hacer algo diferente, pero que también forma parte de nosotros y también muestra un poco esa versatilidad que también mostramos en OT. Y ver que realmente es mi rayada máxima durante todo el programa, que fue eso de encontrar el estilo de tu vida y es como... Mira, ¿no? ¿Sabes qué? Fluir. Exacto. Hacer lo que te pide el cuerpo y si lo haces con el corazón, no va a ser tuyo, ¿sabes? Y que tu estilo pueda ir cambiando a la que tú vas evolucionando, no tienes por qué decir soy esto y no soy nada más. Totalmente. Eso lo enseñó Taylor Swift con sus eras, ¿verdad? Claro. ¿Quieres que te haga una confesión, Juanjo? Sí. Soy la más fan del mundo de tu canción, Mis Tías. Sí, o sea, está teoría en buclea. Pero nivel, tú antes de que la sacaras, tenía en YouTube, había una actuación de tú cantándola en un auditorio. Claro. Y, o sea, esa canción ya la tenías hecha de antes y luego has producido como, imagino, como tú. Como bien. Yo me la ponía, ese vídeo, en plan, me encanta. Me encanta, me encanta, de verdad. Y siento que lo que haces es increíble y me parece hermosa la manera en la que, pues eso, lo que hablabas, ¿no? Encuentras tu estilo, coges tus raíces, hablas de ti, de tu familia, de las mujeres de tu vida. Me encantó. Así que absolutamente te obsesionaba con esa canción, incluso antes de que se produjera como oficialmente. Saliera, claro, 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 claro. Oye, gracias, qué bonito. Muchísimas gracias. Ahí está mostrándole. El otro día estaba mirando y calculé y dije, vale, hace ocho meses que terminó T. Guau. ¿Se ha hecho largo, se ha hecho corto, se ha hecho una vida? Parece una vida, en realidad. Sí, parecen dos días. Es que es un cambio de etapa como muy grande. Muy grande. Es una locura. Claro. Es que es como, se ha distorsionado a los tiempos. Ya desde el día uno en el programa, yo me acuerdo que el primer día en la academia parecía un mes ya. Qué fuerte. Sí, yo me acuerdo la primera semana que era como, en plan, qué agobio, tal, estoy en Operación Triunfo y no veía nada con perspectiva, que quedaba todo un programa y el después, en plan, era, sí, se vive muy raro. Se vive como... Y ahora en salir igual. Claro, es que imagino que estando ahí se tiene que vivir de una manera muy intensa, pero al final estás viviendo una cosa que no sabes que lo fuerte en realidad va a venir después. Viene luego. Ahí estás viviendo con una intensidad brutal, pero claro, es que el fenómeno es muy fuerte. Ya. Sí, sí, sí. Es como inexplicable, la verdad. ¿Cómo hacéis para que al final medir un poco que no se te vaya la olla? Porque entiendo, además, sois súper jóvenes. Como para tener al final los pies en la tierra a la vez que quieres estar, jolín, coger esa ola, aprovechar, coger todas las oportunidades que vienen. Pues es muy difícil. Sí, ¿no? Sinceramente. Sí, verdad. Es difícil, porque obviamente la porracha, si hay veces que estás como más que puedes con todo, súper motivado, cuando te llega un poco el parón o el bajón, se te pone todo encima y esa es la realidad después de la operación. Entonces, pues es la realidad. Para los siguientes que vayan a ir, también lo hablamos con positivismo, no con agonía de que se acaba el mundo. Pero está muy bien tener presente a la familia, sirve de ayuda un montón, poder volver a tu pueblo, a tu ciudad. Total. Y nos decían mucho también que era como, jo, dentro de la academia, cuando nos decían lo de la ayuda psicológica, era como, bueno, igual, ¿sabes? Que me lo diga alguien de fuera, lo agradezco, pero no era como, ah, pues igual no quiero. Sí, ahí dentro te lo repiten tanto que… Es como, joder con el psicólogo, vale, vale. O sea, dentro, realmente las charlas que nos dan dentro, es una pena, pero ahí dentro, o sea, claro, no sirve. O sea, para la realidad de ese momento no tiene sentido. Claro. Luego las empiezas a entender. Claro. Es como un proceso. O sea, si vosotros pudieseis hablar con vuestro yo de OT, ¿qué consejo le daríais? Pues, para esa realidad, porque la realidad de OT también es muy estresante, también es muy estresante. Ahora recordamos todo muy bonito, pero si ponemos… Era una paliza. Era una paliza. Entonces, ahí hay que decir que nada es tan importante dentro, que la vida de fuera es otra y con relación a OT no hay casi nada, y saber que estás ahí después de haber estado en un casting de 13.000 personas que se aproveche, pero tampoco con esa presión de disfrutar, porque es imposible, porque es tu día a día y en tu día a día no estás pensando todo, que es primer este momento. Entonces, calma, calma y fluir. Para afuera ya, otros consejos. Y al salir, yo creo que lo más importante también es como realmente no ver ese muro del que siempre hablamos, de ese cambio que te ha dado la vida. Yo creo que para no perderte, lo más importante es como realmente no hacer del paso de OT a tu vida ahora un muro enorme y como, vale, mi vida de antes y la de ahora. No, sino intentar mantenerte igual, como una transición y hacer que todo, tener al día, para mí siempre lo digo, tener al día a tu gente, rollo, porque de repente tienes 80.000 amigos nuevos, una empresa nueva, y si no mantienes a tus amigos al día de todo, luego pues se pierde en tu vida. Entonces, ahí yo creo que está la cosa del cambio de volver al pueblo y tener una realidad opuesta. Pues no, o sea, si haces un esfuerzo en llamar a tus amigos en quedar, aunque sea jodido, quedar con todos a menudo, invertir tiempo en las amistades, porque eso es lo que hay que hacer. Sí, lo que has dicho, que de repente tienes muchísimos amigos nuevos y tal, como espectadores de OT, se veía como sale alguien de la academia y era como un montón de gente en plan, vente a mi podcast, ahora quiero tal, ahora no sé qué, ahora tal, y desde fuera ya se veía como qué agobio, como para vivirlo tú mismo, de repente, ¿quién es toda esta gente? Exacto. Señora, suélteme el brazo un poco. Señora, ¿quiere bolsa? Yo pienso también, por ejemplo, nosotras seguimos mucho este T porque estábamos trabajando con Prime Video cuando se emitió, nosotras llevamos mucho a plato, estábamos detrás de vosotros ahí, vamos chicos. Y yo sentí que el fenómeno fan que había con esta edición, bueno, con este siempre, pero con esta edición en particular, y la manera en que la gente se ha volcado, es muy fuerte y tiene que ser abrumante. Sí, dentro es verdad que no lo sentimos tanto, nosotros en la academia, solo en plató, pero bueno, poco. Y fuera sí que tienes acceso a redes y eso es lo peor, las redes son. Claro. Porque tienes, por una parte, mucho amor, seguro. Sí, hay veces que las utilizas y te dan energía, pero no, es que no es verdad. Sí, sí, pero realmente lo malo no es que sea, no es que, lo malo no son los mensajes malos, no es de odio, realmente tanto amor también te hace, pues eso, distorsionar de la realidad. Y que luego te encuentras algo malo y te afecta el doble. O que te hace normalizar ese cariño y te vuelves como un poco adicto a, pero ¿y por qué ahora no me queréis tanto como hace tal? Y solo hay que entender que la realidad es como, pues, esa no es la realidad, como centrarte en que los mensajes de cariño que te lleguen de tu gente, esos son los válidos y valorar muchísimo a las fans como hacemos, pero eso teniendo en cuenta que esa no es la realidad de nuestra vida y que hacen barbaridades por nosotros, pero eso sobre todo… Sí, eso lo valoramos un montón y no resta lo que les queremos a ellas por lo que nos dan, pero si nos basamos solo en eso… Te vuelves loco. Es que, claro, yo lo pienso mucho con la gente que se dedica a las redes, que ha empezado a dedicarse a las redes sociales siendo muy joven, en plataformas como TikTok, como este tipo de cosas que te llega de repente mucha, mucha cantidad de cosas buenas, mensajes. Pienso que al final, si tú tienes 17 años, eres Lola Lolita, increíble, y todo el mundo te dice lo guapa que eres, lo bien que bailas, me parece que tienes que tener una conciencia para de verdad no pensar, hostia, es que soy la tía más increíble del mundo, porque todo el mundo te lo está diciendo, entonces pensarás, joder, es que soy súper talentosa, soy la leche y todo lo que yo haga va a triunfar a sacado. Y al final, claro que hay un montón de gente que te apoya y que quiere darte todo ese amor, pero encontrar… Pero es un porcentaje súper pequeño en comparación a la gente que está en la calle. Luego nos encontramos con gente que no tiene ni idea de quiénes somos, de gente de OT que no sé qué es OT y tal, y es como, ostras, es que somos gente normal. ¿Lo agradecéis? Sí, sí. Es que lo puedo imaginar. Sí, es como que te dan la realidad de las calles, que es como que no todo el mundo está pendiente de todo. Que no todo gira en torno a… Exacto, sí. Total. Y cuanto antes te des cuenta de eso, mejor. O sea, de que no somos nadie realmente. Y lo que importa es eso, el cariño y los mensajes y que le guste nuestra música sobre todo a nuestra gente y valorar a las fans, pero eso, no… Y por otro lado, ¿cuál fue la primera vez que os sentisteis como muy abrumados de… Ostras, es que nos sigue mucha gente. Ostras, es que… Y me parece que es consciente. Pues… Esto es verdad. O sea, esto es real, que he salido de un programa y de repente todo el mundo sabe un montón de cosas de mí. Pues fue en las arenas, en mi pueblo, que fuimos dos días. Fue la primera vez que vino, al de dos semanas o tres, igual menos, de salir. Y, bueno, la gente se había enterado de que Juanjo había venido a Bilbao. Entonces, estábamos en casa y salimos a cargar con unas amigas mías en un paseo de tres minutos de mi casa a casa de mi amiga. Pues pasamos por la plaza como grande del pueblo, que es, bueno, una plaza. Y está rodeada de bancos. Entonces, de repente pasamos y empezamos a ver como si fueran suricatos, literalmente, como hacía la gente de los bancos así, pero en plan pa, 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 como súper gel. Bueno, un murmullo se empezó a escuchar. Un murmullo de repente, minutos, ¡están ahí, están ahí! ¡Qué incómodo, eh! Empezamos a irnos por una calle y de repente nos dimos la vuelta y había como 50 personas viniendo por detrás, aparecían por delante de la calle, nos cortaban el paso, nos metimos en un portal y al minuto había pues como una muchedumbre. Sí, sí, como doscientas personas rodeándonos. Llamando a mi madre, vino en coche. Nosotros así en un portal, fue muy fuerte. Encima en tu pueblo, quiero decir, que es una cosa que no estés en un lugar ajeno. Y nos decían, ¡venimos desde Madrid! En plan, a mi pueblo ya. Habían venido el fin de semana. Porque sabían que estábamos, estuvimos tres días. ¿Cómo se enteran de esas cosas? Por Instagram. Pues sí, luego también aprendemos a que no se puede subir todo por Instagram. Ya, tenemos más cuidado. Ahora igual más. A ver, ahora ya no pasa eso rollo, ya. Subimos una foto y iban ahí. Qué fuerte, ¿eh? Al inicio sí que era como la búsqueda, ¿sabes? Sí, era la búsqueda. Ahora ya no, pero yo... Qué fuerte, esto es muy fuerte. En plan, a cazar pokémons. Estuvimos en un lago de Bilbao, en Méndico Solo, que está perdido por ahí, a pasear y subí una foto, en plan, y también se veía un pato, creo. Literalmente un charco y un pato. Y de repente gente nadando. ¡Hola, chicos! Y de repente gritos. En el silencio, gritos. Y era como, tío, una película terrible. Yo recuerdo también de estar en Zaragoza, en la furgoneta de mi padre, y de estar delante y también notar... Esto al principio, ahora ya no. Pero estar delante y ver como en los semáforos también, me reconocía la gente desde los coches al lado. Qué fuerte. Y tener que ponerme atrás corriendo, rollo, y era como, pero si no me voy a poder ni ir en coche. Pero obviamente baja todo. Sí, pero tiene que ser en su momento. Al salir es heavy. Claro, porque es mal. Y siento también que muchas veces sí puedes estar para todo el mundo, pero hay momentos en los que, oye, necesitas estar en soledad, necesitas poder ir en el coche con tu padre y poder estar hablando de lo que te dé la gana, sin necesidad de estar atendiendo siempre la mirada ajena. Es que tiene que ser complicado, ¿eh? Vino Ruslana a Keep It Cutre y también nos contó que para ella había sido muy complicado todo el proceso de cuidar su salud mental en todo este proceso. Evitar comparaciones, que eso ya tiene que ser muy complicado, porque al final algo que pasa con otros es que salís como en promoción y entonces es como muy difícil que la gente no haga comparaciones, que son odiosas y que tú mismo no caigas, imagino. Y que luego la gente también es muy bicha y diciendo, este ha fracasado, este no sé qué, y tú estás en tu casa y que no has hecho nada. No sé, o sea, quiero decirte, es que tiene que ser muy duro. Tiene que ser muy duro. Sí, no, es tal cual así. Es muy complicada. O sea, como te imaginas es. Encima, bueno, nosotros también viviendo juntos ahora y tal, pues hemos vivido también la comparación muy... Sobre todo entre nosotros. Muy fuertemente. Uf, qué duro, ¿eh? Pero intentamos trabajarla juntos y viendo las cosas como son. Sí, buscando equilibrios que al principio tampoco sabes cómo llevar, pero al final hay que empezar a, pues sí, a trabajar en ello y a poner límites que no afecten a nuestra vida, porque al final nuestra vida va aparte de todo eso que está en redes. Claro. Y eso, y es complicado llevar las cosas como son. Y Roslana también nos contaba que era como complicado hacer ver a los fans dónde está el límite de hasta aquí eres fan y hasta aquí te estás metiendo un poco en mi vida privada porque sacas rumores, porque has visto lo que sea tal. Al final sois personas, se hace daño. Pues sí. Sí, sobre todo. Yo eso lo noto sobre todo eso cuando a veces siento que, cuando siento ya la presión de que debo estar más presente en redes, por ejemplo, o porque eso sí que se comenta mucho, sobre todo con el fandom de T, del palo, han desaparecido medio día. Qué fuerte. Y es como, eso me causa presión. O lleva mucho tiempo sin subir una foto con no sé quién, seguro que no se habla. Ya, qué horror. Estar comparando todo, pues estos se siguen, estos se han dado, me gustan, estos dejan de dárselo. Es que imagino que pasas a vivir. Es que la vida no es eso. Exacto. Eso es solo en redes, es falso. Totalmente. Y si no, empezarás a performar cosas que tampoco es lo que sientes simplemente por acallar voces, que nada tienen que ver. Cuando tú te quieres centrar en tu música. Tengo que subir una foto y ya me toca. Es como, es que no me apetece. No. Soy Martín, no tengo que ser Martín y el de redes, ¿sabes? Es como una cosa aparte, pero no tienes que vivir de ahí. Y es por eso que cuanto menos leas tanto lo bueno como lo malo, o sea, cuanto menos estés en esa realidad, es mejor. O sea, ¿os avisado a tu impuesto el no meteros en Twitter, no meteros en... Sí, nos decimos mucho eso. Sí, y de no buscar, te imagino. Que es algo en lo que puedes caer al principio, en plan buscar mi nombre. Claro. Pero ahora... No, no, no tenemos Twitter. Es verdad que hemos visto cosas en Twitter. Sobre todo al salir al principio, miraba eso de buscar el nombre, vamos, lo ha hecho todo el mundo. Sí, sí. Pero por suerte, nunca nos llegamos a crear nosotros un perfil y empezar a dar contenido y yo ya... Y hace mucho tiempo que no. Sí, yo también me lo he quitado también. Pero ya no Twitter, rollo. Lo mismo con los DMs de Instagram, de TikTok y esas cosas. Así que eso, que cuanto menos tal, leerlas de tus amigos y tu madre y poco más. Claro. Intentar protegerte. Claro. Justo lo que hablabais de, al final, buscar entre los dos cada uno su camino, nos gustaría mucho también hablar individualmente. Porque, por ejemplo, Martín, has hecho Marilandre. Sí. Cómo ha sido el proceso de hacer la serie con los Javis. Imagino que ha sido una producción brutal. ¿Tendrás muchas ganas de que salga? Cuéntales todo lo que puedas. Pues sí, tengo muchísimas ganas de que salga ya. En plan, muchas. Y el proceso ha sido, pues, una de las mejores experiencias de mi vida. Porque hacer un primer proyecto, pues así, con esta gente, con este equipo, con Suma, es como un sueño. En plan, era mi sueño. Y, pues nada, después de OT, pude hacerlo. Es verdad que empecé un poco disociado, porque empezamos a rodar nada más terminar OT. Entonces, claro, imagínate yo casi sin ir a casa, después de OT, ya empezar a hacer pruebas de vestuario. Después del casting y que me dijeran que ya era yo Jere y tal. Pruebas de vestuario, ensayos de coreografías. Que era como, vale, en plan, como que no ves la forma, solo haces. Entonces empiezas a rodar y también el rodaje, tu guión, te lo estudias. O sea, yo empecé como muy cuadriculado, en plan, metódico, tengo que hacer esto bien, pero a la vez no era muy consciente, porque seguía como en la nube OT. Claro. Y ya a mitad de rodaje ya como que me senté un poco más y empecé como a vivirlo y a disfrutarlo. Y a disfrutar el proceso, ¿no? Y a hacer como más piña con el equipo, con los actores y actrices. Y ya nos llevamos increíble. Qué guay. Y dentro de poco tenemos un visionado privadillo. O sea, todavía hemos visto mucho. Hemos visto alguna cosa. Vale. ¿Cuánto tiempo ha sido el rodaje? Tres meses. Guau. Intenso, ¿eh? Un OT. Sí. De un OT a otro OT. ¿Y te ha picado más para tirar para la interpretación más que para la música, de repente? A ver, yo sabía también que... O sea, que OT era como una fase que quería vivir de Operación Triunfo. Quiero estar en OT. Pero iba con la idea de formarme también como actor y hacer trabajos de interpretación, formación y demás. Sí, ya desde la academia. Sí, sí, lo dejé claro porque es lo que tenía bastante claro. Y ahora he podido hacer este proyecto. No quiero que sea el único, pero es verdad que ahora ya estoy como más centrado en la posibilidad que tengo también de... La música. Tengo mis compañeros a hacer un disco o música o singles y encontrar un poco el equilibrio en eso. Qué guay, qué maravilla. A veces es un poco difícil porque se juntan las cosas, ¿no? Y tenías mucha presión en hacerlo porque imagino que estando justo eso, en el ojo del huracán, con todo. Una cosa nueva que estabas haciendo, como es una producción de una serie, con una productora como suma. ¿Había mucha presión por tu parte? ¿Te sentías...? Pues... Sí, no. O sea, a veces sí que era como presión, pero no, en verdad no fue presión de, ostras, tengo que hacerlo bien. Fue como más estrés. Ya. Porque también se compaginó con la gira. Entonces, en autobús todos los sábados por la mañana a todas las ciudades, viniendo de rodar toda la semana. Entonces fue como, no puedo parar. En plan, no puedo un día parar. Y fue como, tiror, tirar, 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 mucho agobio, muchos lloros, pero también mucho apoyo en casa, en mi familia. Y luego sí que se fue como calmando y como terminamos el rodaje, pues fue muy triste. En plan, ostras, ya se ha acabado y no me he dado ni cuenta. Ya, ¿cómo pasa el tiempo? Juanjo, ¿a ti te gustaría hacer cosas de actor? Me encantaría. ¿Sí? La verdad. Yo, estando en el Colegio Mayor en Madrid... Bueno, antes también hacía teatro, cuando todavía no había venido a Madrid. Pero yo recuerdo el teatro del Mendel de mi colegio, que era maravilloso. Yo ya estuve ahí dos años y pillo haciendo. Y luego también me apunta a teatro musical aquí en Madrid, porque sí que es algo que siempre me ha encantado. O sea, creo que realmente si te gusta el arte, al final tocas todos los palos. Sí, sí, total. Te gusta experimentar distintas cosas. Yo me formé mucho en voz y tal vez me arrepiento un poco de no haberme formado más en otras cosas. Lo noté sobre todo en la versión triunfo viendo cómo muchos compañeros bailaban o habían hecho ya muchas cosas heavy de interpretación. Yo siempre he sido como picando, ¿sabes? Entonces, es algo que sí que quiero apostar en un futuro, a formarme bien en interpretación. Porque yo me metí a estudiar una ingeniería cuando mis padres me hubieran metido a la resada o cualquier escuela. Sí. Y estábamos también con el focus en eso, pero yo decidí hacer una ingeniería. Entonces, bueno, pues es algo que me encantaría, que me parece increíble, que ya lo ha podido hacer Martin. Y he visto también un poco de primera mano cómo es. Y es espectacular. Entonces, es otro de mis sueños también, ojalá. Y te ves... Perdona. Ay, ay, ay. Siendo ingeniero, ¿te ves? Jamás. Nunca volveré ahí. No, pero oye, mira, yo iba probando, ¿eh? Se me daba bien. Bueno. Y aprendí muchas otras cosas. El saber no ocupa lugar, ¿eh? También te digo. No, no, no. Ahí que te lo llevas. Total. Que va, que va, que va. Y ahora estás en el proceso del disco que vas a sacar. ¿Qué nos puedes contar? Bueno. Ahí la pregunta. Ahí la pregunta. Bueno. Pues, bueno, nada, yo estaba perdidísimo, ¿vale? No tenía ni idea de lo que iba a hacer. De hecho, empecé componiendo canciones súper pop, normal y corriente, con letras cero específicas. Porque yo sentía que era lo que tenía que hacer. Porque también he visto a ti muchos años. He ido... Y era como, vale, tienes que hacer esto para ser comercial y triunfar, básicamente. Eso te ha caído a Rey del triunfito. Y, claro, yo tenía siempre en mi cabeza esta cosa que nos han dicho siempre, ser de verdad, ser de verdad, ser diferente, buscar un elemento diferenciador. Y yo no sabía cuál era el mío. No lo sabía, realmente no lo sabía. Aunque todos lo tenemos ahí dentro, pues yo nunca pensé que mi vida, mi vida del pueblo, mi forma de ser, mi afición por la cultura y el folclore y lo rural, todas esas cosas. Y la J, nunca pensé que las podría llevar a mi estilo de música y que eso fuera mi personalidad. Y luego me di cuenta que era como, o cuentas tu vida, o estás jodido. Y empecé a hacer lo que me salía de dentro, pero literal. Rollo, hablar de... O sea, tío, tengo una vida increíble. Vilo. Y era como, te voy a contar esto. Y es lo único que puedo hacer, rollo... O sea, no puedo ser otra cosa. Claro, no puedo fingir ser otra persona. Y cuando sale de dentro y sale de ti y sale de tus experiencias, creo que al final tiene una cosa genuina, que es que no se finge, eso no se puede comprar. Esa estrella no... Es que viene de uno. Entonces es al final lo que nos hace diferentes y lo que puede aportar a tu proyecto esa cosa de ser real. Sí, porque luego lo vas a tener que defender aquí, en el directo, en tu vida en general. Vas a tener que defender eso a muerte. Y es como, o te lo crees de verdad, o si no, luego, pues es que te van a pillar. Total. Entonces yo ahora estoy súper feliz porque he encontrado un camino que me creo 100%, que es yo totalmente, que encima está gustando a mi gente, pero también a la discográfica y a las fans que lo escuchan, la gente del público. Y es como, siento que estoy haciendo lo correcto. Qué guay. Entonces estoy contento. Es que con lo que tú valoras tus raíces, ¿cómo ha sido abrir las fiestas del Pilar? O sea, eso es check en tu vida, ¿eh? No, no, ya está. Me decías ahora que es lo más fuerte que ha vivido en su vida. Es lo más fuerte que he vivido en mi vida, literalmente. O sea, es surrealista. O sea, tengo la imagen de como si fuera una manta enorme, ¿vale? La plaza de Zaragoza es una de las... Voy a decir un dato, me lo invento, pero... Si no, la más grande de las más grandes de Europa, ¿vale? Una plaza que es como una calle ancha... Es la plaza de Salpilar. La plaza de Salpilar. Sí, increíble. Y es ancha, pero larga, 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 larga. Es como, pues tío, ver toda esa calle petada de gente, encima todo el mundo con cachirulos. Y eso, o sea, era como eso. O sea, una imagen que es que no podría explicar. Y que se repitió cuando cantamos con los 40, el sábado siguiente que vino Martín también. Y, o sea, tanto desde arriba del celulacón como desde el escenario de la plaza, aplausos. O sea, qué fuerte. Qué fuerte. Tiene que ser abrumador tanta gente. Tu gente, tu ciudad. Tanta gente también que está orgullosa y que estás... Pues es que es al final lo que decían Ángela. Estás llevando tus raíces. Estás llevando tu tierra, el folclore, todo ese tipo de cosas. Que es algo que, jolín, que es de valorar mucho porque no es hacerlo fácil. Sí, o sea, yo cuando... Mira, para mí lo más bonito de estas fiestas que me llevo es ver cómo cantaba la gente de mis tías. O sea, como si fuese... Ella desde su casa ahí. O sea, te lo juro que fue... Es que era como me daban ganas de no cantarla. Era como no me lo puedo creer. No me puedo creer que haya cantado La noche se entera, vico hace un minuto y hoy canten mis tías igual o más. Claro que sí. Porque es que es como... ¿What? Es una jota, ¿vale? Que es que literalmente hace un año jamás nadie sabía lo que era eso. Y para mí eso ya es el reto. O sea, eso es mi... Qué bonito. Y chicos, os lo van a preguntar dos mil veces pero seremos las primeras. ¿Habrán más proyectos juntos? Ay, se me ha dormido la pierna. Ay, la pregunta. Ay, Dios. A ver, pues bueno, de momento no. No, de momento no. O sea, creo que tenemos que desarrollar los nuestros. Sí, ya toca, ya toca. ¿No queréis hacer segunda parte Petricor? De repente. El Petricor. En plan un EP. Bueno, a ver, realmente estoy pensando que igual puede que haya alguna cosa, ¿no? ¿Te está diciendo algo con la mirada? Bueno, puede ser. Ahí lo dejamos. Hemos sido muy directos con él, ¿no? Pero no. Así que ahí queda eso. Qué guay, qué maravilla. Tenemos un pequeño jueguito que queremos haceros. Nos encanta siempre acabar así de un poco manera lúdica. Lúdica festiva. Entonces, tenemos un pequeño juego en el que ya nos habrán hecho todos los Fuck Merry Kills. Ya todo esto. Entonces, os vamos a pedir un compañero para diferentes situaciones. Vale. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. Empiezo yo. Vale, ¿a qué compañero de hotel elegiríais para que os cocine durante una semana? Juanjo. ¿Cocinas muy bien? Yo. Cocino bien. Sí. Me encanta. Tienes pita de hacer potajes. Sí. Es que me gusta. Y me gusta servir. Me gusta invitar. Me encanta. Tú lo hable mucho. Yo también soy muy así. Me flipa. En plan, sí, la quinoa muy bien, pero unas albóndigas en salsa, ¿qué? Total. ¿Qué? Dilo. ¿Eso? Sí, sí, sí. Y pegarte dos horas allí para que luego encima se vaya. Pero me encanta. Yo elegiría... No sé quién cocina. Creo que Lucas tiene que cocinar medio bien. Rico. ¿Qué compañero de hotel le cambiaríais la cuenta bancaria? A mañana. A mañana. Sí, a mañana. ¿A qué compañero de hotel? Bueno, ¿a quién elegiríais para ser un DJ improvisado? En plan, la fiesta se cae, pero alguien la tiene que poner para arriba. ¿Dena? Yo creo que pena. Verán encima todos sus amigos son DJs, entonces ha tenido que aprender algo de ellos. Sí, pues sí. Dena. ¿Quién creéis que os salvaría de un apocalipsis zombie? Uf, no, en mi galera. A ver, vamos a ver si acertamos a la vez. Una, dos y tres. O marco. ¿Qué tienes que decir ahí? Pensaba que me ibas a decir a mí. Yo estaba dejando en el bombero. Vale, pues sí. Marca. Su set. A ver. Su set. La virgen. Nadie. No, 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 me encanta. ¿A quién? Que no haya ser tirano. No estáis nada convencidos. Que no vaya a hacer una dictadura de repente. Violeta. ¿Ah? ¿Violeta? Sí. ¿La ves de presidenta? Sí, la ves de presidenta, sí. Es un poco como, Violeta me pasa como con la regla de Leticia cuando coge un micrófono que de repente se transforma. Sí. Encima se pone tan nerviosa, pero la hace bien. A veces se lleva. Un reportero total. Total. Vale, si tuvieseis que competir en un concurso de preguntas y respuestas sobre música, ¿a quién elegiríais como partner? A Paul. Kiara. Sí. Claro. ¿A quién elegiríais para cambiaros el armario para siempre? Ahora mismo... De tíos... Yo ahora estoy muy contento con mi armario, de todo lo que voy a decir. Yo ya no lo cambio por nada. ¿A quién? Pues yo a ti. Claro. Yo a mí. Escúchame, que te pones todo mío, quiero decir. Algo te gustará. Claro que sí. No, pues sí. Ahora mismo un Paul Zin. Pero no sé. Si fueseis a robar un banco, ¿quién sería el cerebro del plan? ¿A quién elegiríais? El profesor. A Rurlana. ¿En serio? ¿El cerebro? No. Ya la gente, madre mía, lo que ha dicho ya no se llevan bien. A ver, a ver, a ver, a ver. No, es verdad que Rurlana, para correr y tal, si me lo imagino con las bolsas. Pero para que imagine el plan, no. Que imagine el plan, igual Paul también. Sí, Paul. El cerebro. Es muy el profesor. No sé cuántas quedan, pero no quiero que se acabe esto. Yo tengo una más. Yo una también. ¿A quién elegiríais para poneros durante un día entero en su piel y vivir su vida? A Suset. Yo. Ay, ay, ay. No sé. Pues sí. Ay, no sé, no sé. Tranquilo. Sí, quiero como responder algo en plan. Bien elaborado. Sí, que de verdad. Algo que alguien tenga que te gustaría. Pues igual. Tocarte las tetas, ¿no? Está bien. Venga, igual una tía, ¿no? Ya que estamos. Pues igual Nayara. Sí, yo también estaba pensando. Claro, es que hemos dicho tetas. La verdad es que. Me golpeé. Y la última. La última. Si tuvieseis que elegir a un compañero para escribir una canción juntos en menos de 24 horas, ¿a quién elegiríais? Ay, 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 ay. Un single. Ah. Sí, un pedazo. Yo también a Salma. Salma. Muy bien. Oye, pues habéis superado muy bien el juego. Venga, os podemos hacer una a vosotras. Venga. Así vamos a inventarnos, sí. Ay, me encanta creatividad. Venga. Inventadas o de las que han hecho. Es que claro, después de las que han hecho. Bueno, sí, las que nos habéis hecho ya mejor. Vale, elegida alguna. A ver, venga. Os las chivamos. Vale. Tenemos que elegir a gente de OT también. Unas y aleatorias y luego yo. Claro, porque si yo te digo a mi vecina, pues a lo mejor no. Celebrities a nivel nacional. Pero podéis inventarla, sí. Nivel nacional. Vale. No voy a ser teloso y me he respondido a todo. ¿Esto dónde está? Abajo del todo. Abajo del todo. Yo he preguntado... Abajo del todo a lo mejor te ha sido la siguiente que grabamos hoy. Ah, sí. Te has ido. A ver, te lo busco yo. Creo que está aquí. Esto es. Mira. Ay, coña. Ahí lo tienes. Ajá. Yo os voy a decir la de ponerte en su piel por un día. Uf. Yo diría que un tío. Para tocarte. No, no. Por saber cómo es tener ahí el colgandero, no sé. El apente. Claro, España, ¿no? España. España, es que si no diría Shawn Mendes, 100%. Ostras. España y así como que accesible, ¿sabes? Claro. Yo si yo ya busco la trampa, en plan, bueno, pues alguien súper millonario para hacerme la transferencia, ¿sabes? Durante ese día. Pues eso vale. Eso vale. O si no, alguien en plan, David Bisbal haciendo un Bernabéu. Por saber lo que se siente. Yo es que iba a decir Víctor Sandoval. Madre mía. Me encantaría estar en esa cabeza un día. ¿Y la del armario? La del armario. Alguien que tenga... Ana y Ara, que tiene unos modelitos. Yo que soy muy enseñora. Es verdad. Pues muy bien. Yo, yo, yo... Es que ahí te voy a decir una influ así a la Gigi Vives. Muy bien. Que viste muy bien y es estilista. ¿Y para gobernar España? Ay, sí, esto. Está difícil la cosa, ¿eh? A ver, a ver a quién nos ponemos que no nos haga la 13-14. A Samantha Hudson. Sí, me encantaría. Me encantaría. Presidenta. Bueno, chicos, nos ha encantado que hayáis venido. Muchas gracias por venir. Mucha suerte con el destello de todo el mundo. Stream, stream, stream. Ver el vídeo todo. Ponedlo en playlist como locas que sea la canción más escuchada de vuestro Spotify rap. Y nada, que muchas, muchas gracias. A vosotras. Nos vemos en la semana que viene. Chao. Chao.